La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida Rocío, entre tu pueblo y mi pueblo, de frontera está Rocío, el tuyo se llama Arbonte, mi llama enrique, el mío, yo me ahogé, pino y ponte, esta niña maripreña, que tiene loco perdido, lo que todo a donde ya voy a perder su piel, eres bonita, María del Carre, y tu carita, esta broncea del aire que viene de la Iberita. Te quiero, y no lo puedo negar, soy maripreño y te quiero, contigo me he de casar, cariño verdadero, lo que te voy a dar, esta niña maripreña, que tiene loco perdido, lo que todo a donde ya voy a perder su piel, eres bonita, María del Carre, y tu carita, esta broncea del aire que viene de la Iberita. Eres bonita, María del Carre, y tu carita, esta broncea del aire que viene de la Iberita.